Se llama el cigarrito bañado, Mariano. Voy a darle tres caloresas. Lo asustado. Me viene cuando un mamache con las ojeronas que traigo marcadas. Los pulmones de anódromo, los ojos bien rojos, la nariz polverde. ¡Arriba el huele a la cara para dentro! Y que se vea la bonjera de otro. Voy a darle tres calores al cigarrito bañado. Hacerme pases al pago. Me viene cuando un mamache con las ojeronas que traigo marcadas. Los pulmones de anódromo, los ojos bien rojos, la nariz polverde. ¡Arriba el huele a la cara para dentro! ¡Arriba el huele a la cara para dentro! ¡Arriba el huele a la cara para dentro! que yo no soy el otro. ¿Qué? Es un ritmo tranquiliza y me relaje a mis nervios cuando no me estresa. Y aunque me acabe la sierra, seguiré creando esa hierbuita voy a cortar la sierra de la sierra con la mañeja de la sierra. ¿Qué? 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 Si soy más mayoso que el viejo más peligroso que el diablo me han balanceado los vallos de la sierra En Durango, con un carito de whisky, se me bajó el susto y seguí peleando Me fue mejor que un cilantro lo prendió en el monte, así no me andó Con todas las zonas por el pueblo Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado, mientras no impidas El sueño me tiene miedo, en ti más caliente, con la luz del día Es que yo no soy el dron, los dron hablan san a mí Eso me lo tranquiliza y me daño a mis nervios cuando no me estresan Y aunque no acabe la sierra, se iré quemando Esa hiervita buena Concila mi coca, continuo corriente con más cortes Al estilo de segundo comando Concila mi coca, continuo corriente con más cortes